¿Cómo estás? Soy Gabriela Paz y estoy aquí para contarte todas las posibilidades que tenés para sentirte bien con algo muy especial que es la aromaterapia. Sabes que la aromaterapia se considera un arte y ciencia a la vez, así se considera. La aromaterapia forma parte de lo que son los recursos saludables para estar bien. Desde la antigüedad se vienen usando aceites esenciales para el bienestar. Los aceites esenciales están en las plantas, en distintas partes de las plantas. Podés encontrarlos en las raíces, en los tallos, en las hojas. La idea de que vos puedas conocer esto que hoy te voy a contar es saber que de una manera muy sencilla, desde lo que es aroma color terapia, nosotros tenemos una rama. En realidad el aroma color terapia es la unión de la aromaterapia, la terapia floral, la fuerza de los colores también para el bienestar. Y la buena noticia es que todos esos productos se pueden utilizar por vía externa y la posibilidad de usarlo por vía externa hace que, además de ser de fácil utilidad, podríamos tener la fuerza, digamos, del producto en sí en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, como es bañarse, perfumarse, aplicarse una crema sobre la piel o tratar los espacios que también se utiliza la aromaterapia y la fuerza también de los distintos difusores aromáticos que yo te vengo contando desde hace tiempo. Todos los aceites esenciales que usamos en Universo Garden Angel son de excelente calidad. A pedido de los consumidores se sacó una línea de aromaterapia pura, que son blends con aceites esenciales en una base de aceites de almendras. Y también compartimos, bueno, se comparte desde la empresa, los aceites esenciales puros en estas hermosas botellitas en las que está el aceite esencial puro, es el mismo que está dentro de los productos. El que tengo en mis manos es el de naranja. Naranja, te digo, ya sacarlo de la cajita ya, sin sacarle la tapa, yo ya siento, percibo su aroma especial. Todos los aceites esenciales nos pueden ayudar a tener mejor calidad de vida, de acuerdo a las características del aceite esencial. Algunos aceites esenciales son muy relajantes, otros son estimulantes y también tenés aceites esenciales que te ayudan a levantar el ánimo. Dentro de los estimulantes podés tener aceites que te despiertan, como el aceite esencial de la menta. Tenés aceites que te ayudan a estimular la memoria, como es el aceite esencial del romero. Tenés aceites, esos son todos estimulantes y otros que son antidepresivos, entre ellos la naranja o la lavanda, que es absolutamente tranquilizante. Si vos escuchás por allí alguna persona que queda con secuelas de la enfermedad de nuestra época COVID-19 que tuvo el contacto con ese virus y tiene algún tema del olfato, el entrenamiento olfatorio, la recuperación del sentido del olfato se hace con estímulos. ¿Sabías? Bueno, te cuento. Avisales que pueden recuperarlo más rápido el olfato, porque los estímulos hacen que el sistema nervioso, que tiene que ver con el sentido del olfato, se vitalice, se recupere más rápido, porque con COVID lo que sucede es que no es que se tapó la nariz como cuando estás resfriada, viste, que vos no percibís los olores o los aromas, sino que lo que pasa es que se produce una especie de saturación, como si los receptores del sentido del olfato se vieran alterados, inflamados en su aspecto más neurológico que físico en sí, entonces eso trae alteraciones en el sentido del olfato. Esas alteraciones se pueden presentar como directamente anulación del olfato o a veces puede pasar que la persona tiene una especie de distorsión olfativa, entonces confunde un aroma, un olor, los confunde. De hecho, el sabor, todo lo que percibimos a través del sabor, está supeditado, está como dependiente del sentido del olfato. El sentido del olfato es un sentido muy importante, entonces vamos a hacer la recuperación del olfato, mis queridos amigos y amigas, utilizando aceites esenciales. Por ejemplo, se eligen dos o tres que la persona los reconozca, desde ya te digo que el aceite esencial del romero es uno de los más indicados, nosotros lo tenemos, también tenemos un producto que se llama concentración memoria y estudio, que tiene una base de romero que es muy estimulante, es un producto maravilloso y el constante, la constante utilización de ese aroma permanentemente, o sea, no todo el tiempo, sino con constancia y con permanencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hacer dos sesiones mínimas de recuperación olfativa, dos o tres sesiones, no es estar todo el tiempo percibiendo y oliendo porque entonces se satura el olfato, es hacerlo como darle estímulo para que vuelva a recuperar su función. Entonces, el aceite de romero, el aceite esencial de la lavanda, el de romero lo tenés en concentración, vuelvo a decirte memoria y estudio, que es muy muy poderoso, el aceite de la naranja es un aceite cítrico que se extrae obviamente de la planta de la naranja, pero de qué parte, del fruto de la naranja, como se extrae, se exprimen las cáscaras, se aprietan y de ahí sale una gota, esa gota es el aceite esencial. Luego se recogen todas esas gotitas hasta hacer un kilo y luego fraccionarlo. De hecho, 3.000 kilos de limones se necesitan para hacer un kilo de aceite esencial de limón y muchos más kilos de naranja, más de 3.000 kilos, 3.500 más o menos serían los kilos porque sale menos cantidad, vos fíjate, se necesita para hacer un kilo de aceite esencial de naranja, por eso es muy muy concentrado. Esto quiere decir que hay que usarlo diluidos siempre en aceites vehiculares. ¿Qué es un aceite vehicular? Un aceite vehicular es un aceite que vehiculiza, que transporta el aceite esencial. Al tener afinidad en cuanto a su consistencia, el aceite en el aceite esencial se diluye y de esa manera estás preparando un buen producto para hacerte un baño, por ejemplo con la lavanda. La lavanda sería ideal. ¿Cuándo usamos la lavanda? Cuando tenemos miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo todos lo sentimos porque es una emoción humana. En general está en nuestra mente, pero ¿dónde surge? O sea, vos lo registrás en tu mente, surge acá, como un sentir. La persona empieza a estar inquieta y siente hasta físicamente una gran inseguridad, que luego se transforma en el pensamiento miedo. Es el nombre que se le ha puesto. Entonces, si vos estás relajada, si tu cuerpo está relajado, si vos podés mantener esa tendencia a ir hacia la tranquilidad una y otra vez, cada vez que estás inquieta o inquieto, vas a poder resolver, por lo menos equilibrar ese estado emocional, que es una percepción de una enorme inseguridad que hace que las personas nos sintamos realmente en un estado de temor cuando pareciera ser que nuestra integridad está amenazada. O sea, sentimos miedo cuando algo nos amenaza. No es necesario que la amenaza sea real y esté fuera de nosotros. Es en la mente muchas veces, primero, ¿sabés? Porque esa inseguridad que uno puede llegar a sentir en algo que no lo tenemos bien manejado, que no tenemos una práctica, no nos sentimos realmente con la posibilidad de tener una estabilidad. A veces tiene que ver con cosas que nos pasaron en la infancia, ¿sabés? No siempre es algo reciente. Lo que pasa es que las marcas de lo que nos sucedió de chicas o de chicos, queda como el cemento fresco que se lo pisa y queda una huella. Entonces, de repente hay un miedo que es como insólito. Entonces uno dice, ¿cómo voy a tener miedo a esto si es una cosa sencilla? En realidad es que la mente del adulto lo mira, dice, bueno, esto es miedo, ok, ya me doy cuenta, a ver qué puedo hacer con esto. Pero la sensación de inseguridad, que se traduce a veces como parálisis o sensaciones de una ansiedad generalizada que no nos deja estar tranquilos, tiene que ver con algo que nos pasó o que sentimos en algún momento de nuestras vidas que no lo entendimos como tal. No bien vos le pones palabras, lo nombrás, lo visualizás, digo en el sentido de que te entendés a qué cosas le tenés miedo. Vos tenés que saber, vos tenés que tener tu decálogo, tenés que conocerte más, tenés que conocer qué cosas te dan temor, qué cosas te enojan, qué cosas te dan alegría, qué cosas te dan placer. ¿Para qué? Para poder tener realmente una buena vida, desarrollar tu vida de la mejor manera posible. Entonces evitar que aumenten esos estímulos que después te enojan o frenarte a tiempo. Muchas personas después del miedo, o sea, sienten enojos porque y el miedo y los enojos están como interrelacionados. ¿Sabes? Gracias. Hoy me están mandando un montón de corazones. Muchas gracias. Los súper valoro. Me encanta aparte verlos. Yo estoy hablando y estoy percibiendo el aroma a mi naranja. Mira, el tema del temor es un tema apasionante, por lo menos para mí, que soy psicoterapeuta y que vengo trabajando hace mucho con esas temáticas porque, bueno, es uno de los estados más comunes. No te creas que solo te pasa a vos. No, te quiero avisar que el estado de los miedos es una emoción humana, se siente y que es muy común. En general nos sentimos con inseguridad y temores y si vos no hablas de tu miedo, lo vas a dejar adentro como encapsulado, aumenta la presión interna y se te convierte en un estado de ansiedad generalizada que termina trayéndote quizás un malestar innecesario. Esa ansiedad generalizada muchas veces se percibe como ataque de pánico. Entonces hay muchas cosas para hacer. En el momento del temor, respiración y percibir aromas tranquilizantes. Ahí no se puede pensar, ¿sabes? Porque uno está tomado por ese estado. Estamos en una época que hay mucho bombardeo ya desde el año pasado, desde marzo del 2020, con cosas que nos asustan. Justamente yo ya estaba pensando en eso, ¿no? Cómo uno fue transformando. Antes se tenía miedo hasta de pisar la calle, ¿no es cierto? Por las enfermedades, por esta enfermedad que vino así y rompió de esta manera. Ahora más o menos ya vamos entendiendo mejor cómo es y estábamos cuidándonos mejor también. Pero sigue habiendo una rémora como algo que te viene del temor. No te sientas disminuida o disminuido por sentir temor. Eso no nos hace menos fuertes o menos capaces. Puede ser algo transitorio que se puede liberar a partir de distintos recursos. Uno de ellos es la respiración. Entonces, vos respirá tu miedo. Respirás lento y profundo y entonces le vas a dar una indicación a tu mente de que no hay peligro, ¿sabes? Entonces es eso. Respiramos lento y profundo y de esa manera vos vas a percibir una vivencia en tu mente porque mente y cuerpo están totalmente vinculados de calma. Los aromas tranquilizantes. El primero, la lavanda. La lavanda es un aceite esencial que se extrae de las flores de la lavanda. La palabra viene de lavar porque antiguamente se usaba y se ponía o se lavaba en los ríos o en los mares cercanos, en la zona del Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, en las orillas había muchas plantas de lavanda y eso estaba relacionado con la limpieza. De hecho, en Roma, que es la historia, digamos, de los romanos, es fascinante. Bueno, en Roma se usaban las lavandas para utilizarlas en los baños romanos. Eso ya te lo he contado y es una historia muy rica de cómo a lo largo de la humanidad siempre se usaron aceites esenciales. Vos podés utilizarlos hoy por hoy en un baño, en un baño con intención. Es un baño intencional con un objetivo, ya te digo, hasta terapéutico. Entonces, un baño con gotas de lavanda, con la buena noticia que la lavanda es uno de los pocos aceites esenciales que no es necesario diluirlos en aceite esvícola. Podés hacer, pero se puede aplicar directamente sobre la piel. Ocho gotas en una bañera, cuatro gotas en un baño para pies, gotitas que pones en la esponja con la que te vas a bañar en la ducha o mezclado con un jabón líquido neutro para tu baño. Eso es ideal para calmarte. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que prepararnos para seguir adelante con la vida y conocernos lo mejor que vos puedas para estar más precavidos. Mirá, yo te decía hace un rato, vos tenés que saber qué cosas te dan miedo y no tenés que tener miedo a investigar allí. Sí, porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa a los seres humanos que es la negación. No, a mí eso no me pasa. Ah, yo no tengo ningún miedo, dice la gente en general, pensando que eso te da como fortaleza. Y la verdad que no, tenemos que reconocer. Si no se lo querés contar a nadie, no importa, a nadie le importa lo que te pasa. Otra cosa, la gente está en su mundo, cada uno hace su cosa. Uno a veces está como muy preocupado, cada uno está en lo suyo, esto es así. Por supuesto, tu familia, tus seres más cercanos sí se van a interesar especialmente. Entonces, primero vos te conectás con vos y decís, a ver qué cosas me dan miedo. Cuando vos lo conoces, entonces baja la intensidad, esto es así. ¿Viste cuando viene alguien nuevo a un grupo? Bueno, ahora yo no estoy dando mis encuentros presenciales masivos, porque hemos estado con grupos de grandes cantidades de personas. Y cuando el grupo se conoce, se conoce, vienen siempre, se establece una unidad, hasta que llega uno nuevo o una nueva. Entonces, se mira uno y dice, ¿quién será esta? ¿Cómo será? Y siempre hay ciertos miedos. El que entra nuevo tiene la mayor cantidad de miedos, que por ahí no lo dice, pero lo siente. Hasta que uno empieza a conocer a esa persona. Y cuando lo conoces, la conoces, empezás a hablar, te das cuenta quién es, se integra y está todo bien. Ya no tenés la misma sensación de inseguridad o de desconfianza. Entonces, tenemos que conocer. Vos tenés que conocer, me estoy poniendo naranja en las manos, maravilloso. Entonces, vos tenés que conocer a las personas. Cuidado y bienestar personal amoroso. Alguien preguntó también sobre una fragancia, por favor pongan acá abajo después o manda un mensaje que te van a contestar. Lo que ustedes quieran saber sobre productos, se los van a contestar. Entonces, es bienestar amoroso, así es. Muy bien lo que dicen. Cuando vos tenés ese conocimiento, ya empieza a bajar la intensidad. Vos tenés que conocer las cosas que te dan miedo, las situaciones que te enojan. Todo aquello que te da placer y alegría también lo tenés que conocer. Tenés que saberlo. ¿Para qué? Para estar preparada o preparada. Entonces, si yo me preparo previamente, cuando venga el estímulo, que me da temor, porque ahora la gente, todos, estamos saliendo más, estamos saliendo al mundo. Y hay personas que siguen teniendo mucho miedo. Entonces, prepara tu cuerpo. Inclusive, los aceites esenciales aumentan tus defensas orgánicas. Y la relajación es importantísimo para poder estar tranquilos y brindar buenas respuestas a los estímulos con los que nos vamos encontrando en la vida. El aceite esencial de la naranja es un aceite esencial antidepresivo de primera línea. ayuda a las personas que tienen una tendencia a bajar el ánimo, la energía, están desesperanzados, están sin entusiasmo, han perdido ese sol que la cáscara de la naranja y la naranja misma fue absorbiendo a lo largo de todo el verano hasta darnos las naranjas en la época del invierno. No, porque se dice que va creciendo y va creciendo, absorbiendo la energía solar. Ese sol, esa fuerza, la tiene el aceite esencial. La tiene el aceite esencial porque ha estado produciéndose gracias al sol, al aire, al lugar donde creció, al agua. Así que, bueno, me alegro que les venga bien lo que estoy hablando, porque nosotros necesitamos prepararnos. Vos vas a rendir un examen, vos te tenés que preparar, vas a rendir un examen de manejo, de auto, también te tenés que mínimamente preparar, tenés que saber cómo hacer. Lo mismo pasa con nosotros, lo que pasa es que estamos en piloto automático, ya que hablé del tema de auto, porque andamos en forma automática por el mundo. Por eso es muy importante el autoconocimiento, para mí es fundamental y estoy súper contenta de saber que hay una empresa en la cual yo estoy hace muchos años que se dedica a cosmética para el bienestar emocional y ayudar a las personas a estar bien. Así que, para los que vinieron hoy, quienes son de otros países también que están distribuyendo y llevando Universo Garden Angels a otros países, tengan en cuenta esto, que es el acompañamiento de las personas actualizando, ¿no es cierto?, los recursos de acuerdo a la época, porque hace 22 años cuando yo empecé, o 21 años, eran unos los desafíos, hoy son otros. Nosotros siempre, siempre más o menos en la base, los seres humanos nos manejamos más o menos con los mismos aspectos de contradicciones, el miedo, la inseguridad, los enojos, eso está siempre, pero las circunstancias van cambiando, las circunstancias van cambiando. Entonces, si vos querés tener una vida plena, si vos querés aprovechar las cosas buenas de la vida, prepárate para ello. Conocés las cosas que te traen alegría y placer, conocés lo que te da miedo y conocés un poco más vos misma o vos mismo para saber cómo estás. El aceite esencial de la naranja, además de ser revitalizante, ayuda a encontrar cierto optimismo que muchas veces perdemos. Entonces, si te falta optimismo, vitalidad y energía, utiliza el aceite esencial de la naranja. Si lo que te pasa es que estás un poco decaído, tenés miedo e inseguridad, vas hacia la lavanda. Vos podés hacer una mezcla con los dos, entonces te conseguís aceites vehiculares y colocás gotitas de este producto dentro de una botellita de vidrio con aceite vehicular. ¿Cuál? Nosotros tenemos el de jojoba, puede ser, tenés el aceite esencial de almendras, tenés aceite, perdón, aceite de almendras, aceite vehicular de almendras, tenés aceite de caléndula también, que es un aceite vehicular maravilloso. Podés tener hasta el aceite de oliva, que es un aceite vehicular, es un poco aromático, entonces en general en aromaterapia se utilizan más los aceites neutros. Y el aceite de coco, que hay algunos que no tienen el olor al coco, es decir, son más fluidos y se usan específicos para la aromaterapia. Y si no, directamente colocás una gotita en el hornillo o en la lámpara humedificadora y dejas que eso impregne tu ambiente. Los cítricos revitalizan, dan fuerza, también refuerzan nuestra inmunidad. Acordate que la vitamina C está en los cítricos y que nos dan vitamina C para tener buena inmunidad. Entonces, esto es parte de lo que nosotros venimos hace mucho tiempo recomendando y a partir de estos encuentros, también dándote tips para que vos puedas sentirte mejor y puedas utilizar herramientas naturales con un sentido lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Tenés que saber que estás usando. Por supuesto está la intuición, entonces alguien tiene ganas de naranja y que lo ponga, porque a veces tu organismo, tu interior, te pide algo en especial y seguramente lo estabas necesitando. Entonces, pregúntate en esos momentos que decís que ganas de ponerme la banda, si lo que estás necesitando es bajar un cambio, relajarte. Relajarse viene de relaxarse. La palabra tiene ese origen. Relaxarse es relax. Entonces, relajarse es relax. Laxo viene también de relaxarse, que es el origen etimológico de la misma palabra, laxo, la laxitud. Los músculos están relajados, la mente recibe esa información y todo ese conjunto hace que uno se sienta más tranquilo, que es la mejor manera de vivir. Si querés tener una vida larga y feliz, acordate que necesitas aquietarte. Si hay algo que pasó en estos tiempos, yo no sé vos, pero yo sí me pasó, fue parar un poco y tener como un ritmo más tranquilo en muchos sentidos. Por dentro uno puede estar tranquilo, pero a veces las circunstancias te apuran. Entonces, relax. Esta es la idea. Relax. Y usamos nuestros productos y entendemos que no hay nada mejor que amigarse con uno. Conocete, porque capaz que todavía no te conoces del todo. No pasa nada. Siempre hay tiempo. ¿Sabés? Entonces, podés escribirlo, las cosas que te enojan, y dejar que tu mente inconsciente, tu mente libre de condicionamientos o de prejuicios, escriba. Escribí de manera inconsciente. Que es la escritura automática. ¿Viste? Probálo, si nunca lo hiciste. Empecé a escribir con una idea. Por ejemplo, qué cosas me enojan. Ponete un hornillo cerca con lavanda, por ejemplo, para hacerlo más profundamente y para darle a ese momento un sentido. Tu lavanda en el ambiente y vos escribiendo las cosas que, por ejemplo, te enojan o que te asustan. Y vos date cuenta que muchas veces son fantasías y no realidades, porque está como acá en la cabeza. Así que, bueno, todo esto para usar los recursos de aromaterapia. Los aceites esenciales, los aromas que vos percibís en el olfato que sentís por la absorción a través de la piel y que usás en tus ambientes producen un cambio que es automático e involuntario en tu interior. Entonces, lo que sí es voluntario es para qué lo voy a utilizar. La aromaterapia son los tratamientos bien personales y bien individuales, para grandes y para chicos también. Para grandes y para chicos. El aceite de lavanda puede ayudar a tus nenes a tranquilizarse y estar en equilibrio. El de naranja es muy bueno para los adolescentes. Lo mismo que el eucaliptus, que es otro gran aceite esencial. Así que, bueno, el encuentro ya está finalizando. Bueno, muchas gracias por los corazones y sobre todo las palabras que ustedes ponen. Para mí es un gusto también estar aquí. Y usemos los aceites esenciales. No te olvides que tu vitalidad se va a ver reforzada. Tu energía va a estar mejor. Tu mente va a ir a un lugar más propicio. Tu vida va a estar llena de hermosos aromas, como hace la primavera cuando llega y salen todas esas flores y perfuman los ambientes, los ambientes y los espacios. Entonces, pongamos aromas y esperemos que llegue la primavera, porque en algún momento va a llegar y en algún momento todo pasará. Gracias y bendiciones, como dice Rosy, para todos ustedes. Y cualquier duda, cualquier inquietud, lo que vos quieras saber, escribinos. Y nosotros, desde acá, de Universo Garden Angels oficial, por supuesto, te vamos a contestar. Muchas gracias y espero que tengan una linda semana. ¡Ah! No se pierdan el próximo miércoles. No se lo pierdan, porque vamos a hacer un ritual. Así que los espero para conocer un ritual de limpieza, de reciclar negatividad y de apertura. Así que los espero el miércoles que viene por este mismo canal, en este espacio virtual, por el Ether en Universo Garden Angels oficial. ¡Chau! Hasta el próximo miércoles. ¿El horario? Por supuesto, 18 y 30. ¡Te espero!